Hola, hoy me he despertado temprano para vacunarme contra el coronavirus. Bueno, ya estamos en el carro. De hecho, me está llevando el abuelo. Bueno, creo que es un... digo, es en un colegio la vacuna. Ya estamos acá en la vacuna. La doctora está preparando la vacuna. Creo que no me va a doler casi nada. Pero vacúnense. Ya me van a vacunar. Espero que no me duela tanto. Ay, me dolió un poco, pero no es tanto. Ahora voy a reposar unos 15 minutitos. Bueno, también vi niños y niñas llorando. No entiendo. Pensaban que le iba a doler mucho. No entiendo. El colegio no está tan lleno. Y hace bastante calor. De hecho, hay bastante luz. Por eso llevo lejos. Pero ya saben, niños, vacúnense contra el coronavirus. Sean valientes. Adiós. Adiós. Yo. Gracias.